¿Estás enamorada, Sole? No, no estoy enamorada. ¿No tenés ganas de enamorarte? No por el momento, no. Qué raro, cómo has cambiado. No, porque vos no podías vivir sin amor, Sole. Es verdad, es verdad. Hasta hace cuatro años toda mi vida he tenido un hombre al lado. Sí, es verdad. Cuatro años ya, ¿y estás contenta o no? Sí, estoy brutal, la verdad que estoy muy bien. Ya no querés más nada. Tranquila, tranquila. No, no, no digo que no más. Pero quiero decir, con cama adentro y matrimonio, todo eso ya. Creo que va a ser difícil. Después de cuatro años ya. Creo que va a ser difícil, sí. Es camas separadas, carzas separadas. Bueno, sí, eso algunas cositas. Sí, eso. Pero vos te has enamorado de tipos tan distintos. Bueno, como casi todas nosotras. Pero hay un tipo que te guste así especialmente. Vos con las chicas, ¿quién era tu ídolo? Así en lo máximo. Yo debo reconocer que me gustan los hombres con aspecto de Cristo, ¿no? Esto quiere decir, por lo general, me gustan los barbús. Bueno, ahora estás de moda. Pero cuando te casaste con José, era el único tipo que tenía barba. Me quedaba espléndida. Sí, pero se usaba en los 70 barba. Se usaba más. ¿Estás loca? ¿No? No, ahora todos tienen barba. Ah, sí. Antes yo pensé que usaba más la barba en los 70 que ahora. Pero no. El único que tenía era José. Y el Che. Bueno, pero el Che es de anterior. Anterior. Pero, ¿viste? Sí, Fidel Castro. Pero parecía como una historia más de los 70, la barba. No, no. Acordate que al colegio no dejaban ir con barba. Y presto la atención ahora a los barbudos. Claro. Ahora está lleno de barbudos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!